Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y te compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Exmason explica que no se puede ser católico y pertenecer a la masonería. Serge Abad Gallardo fue mazón durante 24 años y llegó al grado 14. Pero durante una visita al Santuario de Lourdes en Francia, se convirtió al catolicismo. Asegura que ahora tan solo quiere explicar la verdad que hay detrás de la masonería para que cada persona pueda elegir libremente. En una entrevista concedida a la contra y realizada por Alex Rosal, el exmason asegura que no se puede ser cristiano y aún menos católico y pertenecer a la masonería. Y por lo tanto, un mazón tampoco puede comulgar. A veces los mazones dicen que la iglesia es intolerante porque no les deja ser mazones y católicos. Pero esto no es así solo en la iglesia católica, sino en otras muchas también, como la iglesia anglicana u ortodoxa. Incluso en 1978, un consejo musulmán pronunció una fatwa, que es una ley por la cual no se puede ser musulmán y mazón. En ese sentido, explicó que la masonería es una religión y por lo tanto, no se puede pertenecer a dos religiones diferentes y sobre todo tan antagónicas. Algo que la iglesia deja claro, pero que según afirma, hay muchas citas de mazones, maestros nacionales y altos dignatarios de la masonería que también dicen que no se puede ser mazón y católico. Por eso afirmó que la masonería es una religión con sus propios dogmas, aunque se declare adogmática. Es una religión y un sistema político y se ve claramente en Francia, en donde están en el poder desde hace tres siglos. Además de ser una religión como tal, la masonería está profundamente relacionada con el culto al demonio. En la masonería se habla de la sabiduría que se encuentra en el árbol del paraíso, que es luciferiana, ya que es ser como Dios, explica. Además precisa que en su libro ¿Por qué dejé de ser mazón? La sabiduría incluye una plancha, es decir, una extensa relación mazónica, que dice que el grado 12, que es el del gran maestro arquitecto, es el principal para ser como Dios, para conseguir esa sabiduría. Eso es una herejía, una blasfemia. También habló en la entrevista de la Fraternidad Parlamentaria de Francia, que es un grupo de parlamentarios mazones de distintas formaciones políticas de todas las ideologías, que se unen para influir en las leyes y sobre lo que llaman sujetos de sociedad, que son temas como el aborto, la eutanasia o el matrimonio homosexual. Culto a Lucifer Según precisa en la entrevista, en Francia hay tres tipos de mazones, los que buscan el poder, los que querrían seguir la revolución francesa y los que buscan la verdad, pero que son engañadas para entrar en la mazonería. El primer tipo es de personas orgullosas, que buscan el poder y ese es un pecado del que sirve Lucifer. Las segundas, que hablan de una revolución permanente, quieren eliminar a la iglesia católica y a las terceras, aún sin saberlo, sirven a Lucifer porque participan en ritos y practican rituales que son casi todos luciferianos. En las tres categorías, sirven a Lucifer, explica. Por eso insiste en que la mazonería es anti-iglesia y su objetivo es destruir la iglesia católica y todas las iglesias, o al menos reducirla, muchos y desarrollar una religión puramente mazónica. Tengo en mis libros más de 300 citas de carácter luciferiano de la doctrina mazónica. Sin embargo, precisa que no puede hablar de rituales satánicos, aunque algunos autores aseguran que en grados superiores, como el grado 33, hay una glorificación explícita de Lucifer. No sería raro que en otros grados también se diera esa glorificación a Lucifer. De hecho, en el primer grado del rito escocés, que es el rito más aceptado y extendido, hay una ceremonia que se llama La Vuelta a la Luz, con que se empiece el Año Nuevo Mazónico. En esta ceremonia no hay una glorificación, pero sí se da gracias a Lucifer por traer al mundo la luz que la iglesia no le da. El venerable maestro dice, Lucifer, te doy las gracias por traer la luz a la humanidad, señaló. Pero más allá de glorificaciones, hay momentos en que se profana la Eucaristía. Así Abad Gallardo asegura que en el grado 18 se hace un rito similar al de la Eucaristía, que se llama La Cena, en que el venerable maestro parte el pan y distribuye el vino, tomando la personalidad de Jesús, y eso es una blasfemia. Salir de la masonería. Después de convertirse al catolicismo durante una visita al Santuario de Lourdes en Francia, Serge buscó la dirección espiritual de un sacerdote que le ayudara a salir de la masonería. Tras decidir dejar la masonería, me quedé un año más porque consideraba que era importante hablar del Evangelio y de Dios verdadero, no del gran arquitecto a las personas que estaban allí. Mi director espiritual me dijo que hiciera lo que considerara, ya que ahora era consciente de que la masonería y el cristianismo son incompatibles, y me advirtió que mientras que estuviera en la masonería, no podía comulgar. Cuando dejé de ser mazón, perdí todos mis apoyos. Al escribir sobre ellos y denunciar las tramas políticas que hay detrás de la masonería, hace que tenga muchos enemigos. Pero todo esto no me importa porque encontré un amigo en Jesucristo y una amiga en la Virgen, y nadie puede superar eso. Lo he perdido todo en el plano material y profesional porque he encontrado una espiritualidad que no se puede encontrar en la masonería. Asegura y explica que sufrir todo esto no le importa porque tengo conciencia de servir a Jesús. También precisa que cuando dejó la logia no recibió amenazas directas, pero sí indirectas, con que tendría problemas, incluso físicos. Pero no les temo, pienso que estas personas están perdidas y por eso rezo por ellas. ¿Qué establece la Iglesia? El Código de Derecho Canónico de 1983 advierte en su canon 1374 que quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa. Quien promueve o dirige esa asociación ha de ser castigado con entredicho. Esta nueva redacción supuso dos novedades respecto al Código de 1917. La pena no es automática y no se menciona expresamente a la masonería como asociación que conspire contra la Iglesia. Preveniendo posibles confusiones, un día antes que entrara en vigor la nueva ley eclesiástica, fue publicada una declaración firmada por el cardenal Josef Rasinghe, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y futuro Papa Benedicto XVI. En ella se señala que el criterio de la Iglesia no ha variado en absoluto con respecto a las anteriores declaraciones y la nominación expresa de la masonería se había omitido por incluirla junto a otras asociaciones. Se indica además que los principios de la masonería siguen siendo incompatibles con la doctrina de la Iglesia y que los fieles que pertenezcan a asociaciones mazónicas no pueden acceder a la Sagrada Comunión. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.